Bien, estamos en el terminal terrestre de Sucua, refaccionado. Vamos a ver todos los cambios que han hecho en este terminal. Por aquí tenemos el bar. Tenemos acá unas cabinas. Un mapa de Sucua. Bueno, un plano. Son fotografías de Cerro Alto. Sucua antiguo, Sucua moderno. Los adelantos que el señor alcalde ha propuesto. Aquí tenemos la sala de espera. No es muy grande. Ustedes podrán comprender, es un pueblo pequeño este. Ahí las empresas que venden los boletos para cada una de las cooperativas. Aquí tenemos la Valle de Lupano. Aquí tenemos un cuadro de rafting. No es rafting, sí es rafting. Y acá podemos observar la parte externa del terminal. Los parqueaderos para los taxis. Y él termina. Aquí están los señores taxistas. Vamos a ver si hacemos unas cabinas por afuera. También. Acá ya la calle Domingo Convín. Espacios para recrear. Descanso. Ahí la vía Macas. Y en su magnitud. A ver si se puede apreciar algo. El terminal. En la parte exterior. Allí los taxis. Y la vía para Sucúa. Este es un recordaje para ustedes amigos. Desde Sucúa. Desde el terminal terrestre. Refaccionado para ustedes. Danilo Gutiérrez.